Max Añudo adelante, buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches, Probe Yo le quería preguntar ¿Qué tiene que mejorar el Pachuca Para poder pasar Los siguientes escalones de este certamen Y mucha suerte, buenas noches Buenas noches No, mejorar Tenemos que seguir metiendo la intensidad que metimos El partido anterior con Santos Después no compartimos los goles En nuestra casa son muy duros Así que nada, tenemos que seguir Mejorando todos los detalles Pero sobre todo estar tranquilo Estar tranquilo Como te digo Es una derrota 3-0 Suena abultada y todo Pero jugamos contra uno de los mejores equipos de la liga Y cuando encontrás a un equipo Que tiene tus jugadores Y en su mejor noche, te pasa esto Así que estar tranquilo Y nosotros buscar nuestra mejor versión En el siguiente partido Seguir creciendo como equipo Y lo que te digo El objetivo de Pachuca es entrar a Liguilla Y después adentro de Liguilla Sabemos que somos competitivos Así que nada Es eso Estar tranquilos Y seguir mejorando en todo sentido Tigres es un gran partido Hoy vimos la mejor versión de Tigres Que no lo habíamos visto en el campeonato Lo sufrimos nosotros Y bueno, fuimos superados Sencillamente Así fue el partido Tuvieron más chance Después por nosotros Ir a buscar un gol Y bueno Las pocas chances que tuvimos No pudimos No supimos concretar Y se complicó Y ellos Concretaron las chances que tuvieron Y bueno Y alguna que tuvieron No la concretaron Pero Pero bueno Es eso Emprendamos un gran equipo Y encontramos la mejor versión de ellos No, nos vamos con amargura Obviamente Nosotros venimos a A competir Y a llevarnos los tres puntos Si era posible Y bueno Y así salió el equipo Con intensidad A presionar Buscando la pelota Pero Pero como te digo Encontramos la mejor versión de Tigres Y cuando están en el mejor momento Con los jugadores que tienen Se te hace durísimo el partido Y bueno Nos tocó encontrar esa noche de ellos A partir de ahí se te complica Este Y después está tranquilo Está tranquilo Ahora tenemos tres partidos en casa Y cerramos en Tijuana La última fecha Así que nada Saber que nosotros Lo tenemos que meter En liguilla Como lo hemos hecho Los torneos anteriores Estos partidos que vienen No hay excusa Hay que ganarlos en casa Y nada Y adentro de la liguilla Sabemos que Pachuca Es durísimo para cualquiera Y ahí Competimos mano a mano Con cualquier equipo Así que nada Prepararnos para eso Ahora tenemos El siguiente partido Que tenemos que sumar de a tres en casa Y meternos lo antes posible En la liguilla Que tenemos que sumar de a tres en casa Y meternos lo antes posible